Sí, efectivamente ya la OIT recibió la nota, ya la nota fue tramitada y actualmente ya se encuentra en trámite porque es un proceso que se lleva, ese trámite tiene su simbología o tiene su forma de seguir en un proceso. Este proceso puede demorar un par de días, pero lo que sí va a demorar un poquito más, eso tenemos que entenderlo, es la definición, o sea la resolución final sobre ese tema, eso puede demorar alrededor de un año, año y medio, o sea que no va a ser brevemente lo que se va a requerir, pero lo que sí es importante es que ya está en la mesa, ya va a formar parte de las reuniones que tenga este Comité de Derechos Humanos para que se vea este tema y posiblemente que salgan algunas cosas que definitivamente tienen que darse y aprobarse y que la OIT emita un fallo sobre el mismo y sea, esperemos sea acatado por nuestro país porque todos los países que pertenecen a la OIT acatan todas las resoluciones y recomendaciones que esta instancia apruebe. Venga, un buen termómetro esta acogida de esta demanda de parte de los organismos internacionales. Sí, como no, como no, nosotros no esperábamos menos, igual que el de la OEA, incluso la Corte Suprema de Justicia también ya la demanda incondicional ya la aprobó, ya está en trámite, ya está en curso para ver a quién le toca o a quién, cuál de los malentados tendrá que ver con la misma y qué decisión va a tomar. Nosotros esperemos que esto sea en lapso de 15 días, que es lo normal, porque ya se admitió. Esperemos también que se le dé ese trámite con la audiencia que amerita el caso, porque ya está en una situación netamente de derecho, y tanto a la base expuesta en la demanda, explicando qué es lo que se quiere cada uno de los aspectos que estamos demandando como institucionales. Precisamente, básicamente, la denuncia, ¿qué es lo que están pidiendo los trabajadores? Bueno, los trabajadores, como anteriormente hemos expresado, estamos pidiendo que se aclare o que se defina la situación de, primero que todo, de hechos que se dieron en la mesa de concertación, que no fueron en realidad, fueron aprobadas dentro de la misma, sino que se utilizaron criterios lejos de lo que se discutió y lejos de lo que se aprobó, por ejemplo, sobre la situación de los contratos de trabajo, que nosotros expresábamos que los contratos de trabajo, como dice la ley en su articulado, solo pueden ser suspendidos por cuatro meses, se fueron más allá de los cuatro meses con esta ley, obviamente, ellos dicen que no, que nada más es hasta el 31 de diciembre, pero lo están violando el código de trabajo, o sea, lo están violando, lo están reformando, y están haciendo lo que ellos, entre ellos, más conveniente para el interés de algún sector de lo que estamos en esta mesa. Señor Sánchez, la situación de la Caja de Seguro Social sigue siendo preocupante por el tema de los trabajadores también, y la misma situación. Bueno, mira, nosotros recibimos recientemente algunas noticias de que posiblemente el gobierno vaya a llamar, no posiblemente el gobierno de Dios Freiza, creo que el 20 de noviembre, el gobierno va a llamar a una gran concentración nacional de todos los entes, tanto de económicos, políticos, sociales, de este país, para sentarlo en una gran mesa, y se ha corrido, o se ha dicho que se va a tocar el tema de la Caja de Seguro Social en esa mesa. Nosotros creemos que no podemos nosotros en estos momentos negociar en una mesa de esa amplitud un tema como la Caja de Seguro Social, puesto que ni las condiciones están para eso, porque no sería una cuestión presencial, y un tema como este tiene que ser presencial, tiene que ser adecuado a los términos que exigen los trabajadores, a los términos que la ley reglamenta de quienes son los verdaderos componentes que deben estar en esa mesa, que son los trabajadores de la empresa, y el Estado. Si bien se quiere algunos otros componentes, como los jubilados, y algunas otras, respecto a hacer de situaciones especiales para con esta institución, más no así la cantidad de gente que se va a llamar para el diálogo ese nacional que se está proponiendo, llamamos a la reflexión de los mandatarios de este país para que sepan que esta situación está totalmente alzada de la realidad, de lo que nosotros hemos propuesto diariamente en todos los foros, de que se tiene que hacer una concertación en ese tema exclusivamente por los panameños, y sobre todo por los panameños que somos dueños de la Caja de Seguro Social. ¿No hay condiciones para ningún diálogo? Para ese tipo de diálogo, no. Para la Caja de Seguro Social no hay condiciones, y las condiciones deben ser cuando las condiciones estén claras. Por ejemplo, para nosotros nos preocupa que no tiene que ser una situación donde toda la gente, todos podamos estar por lo menos en las mismas condiciones. ¿Qué decimos esto? Las condiciones son que podamos participar. Presencial. Presencial, sí, así mismo. Podemos ser presenciales y que todo esté en manos de los trabajadores y del componente de la misma Caja de Seguro Social que tienen la información, que conocen qué es lo que está pasando dentro de la Caja de Seguro Social. Porque desde hace más de dos años no recibimos ninguna información actuarial sobre cómo está el Caja de Seguro Social, sino que se dicen algunas cosas, pero no podemos probar que esto sea cierto. Y entonces el propio director del Seguro Social anunció que ellos tienen, el presidente, que tienen toda la información, que ellos tienen toda la información para hacer al presidente y nosotros no le hemos visto todavía qué información se trata de eso.